José de Rivera. Jacob y el rebaño. Tras abandonar la casa paterna, Jacob llegó a Padam Aram, donde conoció a su prima Raquel, hija de Labán. Se enamoró de ella, y para poder desposarla, aceptó servir siete años a su padre como pastor. Después del banquete nupcial, Labán le llevó a su otra hija Lía. Jacob, dándose cuenta del engaño, aceptó servir a su tío otros siete años para conseguir a Raquel. Los dos se pusieron de acuerdo sobre el salario que correspondería al pastor, al que se concedieron todas las ovejas oscuras, con manchas y con pintas, que eran la mayor parte del rebaño. Jacob hizo que los animales se aparearan de manera que nacieran corderos en su mayoría manchados, y logrando la superioridad genética de la parte de rebaño que le correspondería. Sus ovejas crecieron numerosas y fuertes, y él, gracias a su astucia, se convirtió en poco tiempo en un riquísimo ganadero, suscitando la envidia de Labán. El cuadro, que muestra a Jacob en medio de su rebaño junto a una fuente, fue ejecutado en un período crucial de la evolución artística del pintor. Se percibe un cambio en el uso de la luz que revela las enseñanzas de Giovanni Benedetto Castiglione, llamado el Grechetto, artista genovés cuya presencia en Roma está documentada al menos desde 1632. La materia pictórica, impregnada de luz, está hornada de reflejos plateados pintados con especial maestría. ¡Gracias! ¡Gracias!